Serán 700 uniformados de la policía y más de 1.500 del ejército los que harán parte de estos dispositivos de seguridad desde la noche de hoy hasta durante todo el fin de semana. El dispositivo de seguridad integra las diferentes especialidades de la policía metropolitana de Barranquilla y a más de 1.500 uniformados de la segunda brigada del ejército quienes custodiarán los corredores viales. Hemos desplegado más de 1.500 hombres a lo largo de los 986 kilómetros en las vías principales, secundarias y terciales de los departamentos del Atlántico, Magdalena y Bolívar. En estos controles se utilizarán 15 drones para realizar patrullajes aéreos en tiempo real en los puntos con mayor flujo de vehículos y se instalarán puestos de observación móviles en las entradas y salidas de la ciudad. Vamos a estar sobre las vías monitoreando no solamente terrestres sino aéreo también con un equipo de drónica, verificando los sitios donde hayan congestiones viales y también monitoreando la velocidad. El exceso de velocidad es catastrófico en muchos eventos y el consumo de licor para conducir. La Secretaría de Salud del Distrito hizo un llamado a evitar intoxicaciones comprando los alimentos y el licor en sitios autorizados. Evitar las intoxicaciones por alcohol adulterado y por alimentos vencidos dependerá mucho de comprar en sitios autorizados, en sitios donde ustedes ya han tenido la experiencia de la compra y el consumo de alimentos y de bebidas que tienen sus registros sanitarios y sus fechas de vencimiento. Las autoridades también señalaron que continuarán los operativos contra el uso y comercialización de pólvora en todo el departamento. Además, las autoridades de salud habilitarán los puntos de vacunación contra COVID-19 durante los días festivos para continuar con el proceso de inmunización en el departamento. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla, informó Kimberly Martínez para RedMás Noticias. Feliz Navidad.